Hoy te hablábamos temprano de que pasa que hoy la delincuencia se tiró o a robar o a agredir o a querer sacarle el armamento del personal policial. El día de ayer en Moreno una efectiva policial va a la parada de colectivos que iba a tomar servicio presta servicio acá en Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué? ¿Va en bondi al trabajo? Sí es policía, claro. La mayoría de los policías viajan en bondi. Por ahí muchos se equivocan y piensan que son todos comisarios y inspectores para arriba, ¿no? El policía casi siempre viaja en colectivo. ¿A qué hora? Y a la hora que te toca el servicio. En este caso Evelyn es abordada por motochorro. ¿La conocían? ¿Sabían que era policía? ¿Ya la habían estudiado que iba a la parada? La verdad es que que no lo sabemos, pero voy a aprovechar. Ahí la tenés, Evelyn. La bronca que me dan estas imágenes no tienen nombre. Nombre. Déjame que quiero ir con Javi Moso que está en el lugar de lecho. Javi, ¿cómo estás? Hola, Nahuel. ¿Cómo va, chicos? Buenas tardes. Así es, estamos en Cuartel V, una localidad de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires. La verdad es que ya sea policía, sea civil, da mucha bronca contar lo ocurrido aquí ayer, hace 25 horas, porque esto fue a las 2 de la tarde. Si ustedes ven, anda circulando, y de hecho les acabo de pasar un video correspondiente, a las 13 y 51, si mal no me falla la memoria, el delincuente, el motochorro, viene por la calle Ahí lo estamos viendo, Javi. 13 y 51, creo que marca el reloj de esa cámara particular, de esa cámara pulada. 13 y 51, es cierto. Exactamente, se lo ve con un casco como buscando una presa, buscando una presa es el calificativo. Dobla hacia la derecha y la ve a Evelyn que va caminando, sale de la casa de sus hermanas, va caminando hasta la esquina. Cuando llega ahí a la esquina, es abordada por este delincuente que ahí intenta sacarle el bolso, empiezan a pelear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Evelyn se va a la casa de los padres y a su casa que vive a la vuelta. Evelyn es una oficial de policía que tiene dos años de experiencia en la policía de la ciudad. Bueno, en este lugar, en esta esquina, traba combate para ver quién se quedaba con el bolso de ella, si se quedaba Evelyn o si se quedaba este delincuente. Como el delincuente, al estar solo, no podía forcejear, ¿por qué? Porque tenía la moto, se podía caer de la moto, la podía llegar a pasar mal, no sabía que Evelyn es un efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires tampoco, sino que fue al voleo, que fue al azar. Entonces, pone primera y sale con la moto de manera muy, muy violenta, vehemente, rápida. Todo eso es escuchado por Flor, una de las hermanas de Evelyn. Y al ver la situación, cuando pasan por la calle, cuando pasan por la casa, mejor dicho, Flor se acerca para tratar de impedir, de impedir lo que estaba viendo. Imagínate, imagínense chicos, una persona siendo llevada a la rastra por alguien que le quiere hacer daño, que le quiere robar, que la quiere pasar por arriba, porque si hubiese tenido la posibilidad, no creo que le hubiese dudado en hacerlo, y que le quiere quitar el bolso y no puede. Entonces, al ver esa situación, Flor se abalanza, el de la moto, que obviamente no frena, acelera, la tira a Flor al piso, también, de hecho, tiene algunas lastimaduras que ahora nos va a mostrar, y se la ve a la moto cruzar Sargento Cabral con Evelyn a rastras y con Flor corriendo esa moto en un segundo video que seguramente ustedes van a estar pasando en segundos. Javi, ya seguís vos y créeme que seguís vos, pero me quiero frenar un segundito y aprovechando a Saker. Yo en el video, y gracias Javi por los videos que pasaste en material, el segundo video lo que veo es ese, cuando Evelyn va corriendo y la moto la sigue, la sigue atrás como para tropezarla, ¿qué pasa si Evelyn saca la pistola y le pega un tiro? Es legítima defensa. No, perdón, Evelyn va arriba de la moto ahí, Evelyn va en la moto y la que corre atrás es Flor, en la hermana que vamos a hablar ahora, Evelyn ya, Evelyn no suelta el bolso, a Evelyn la lleva la rastra. Claro, la va arrastrando. Exactamente, la lleva en la moto y la va arrastrando para después dejarla una cuadra más sin poder robarle, claramente. La deja abandonada, toda embarrada. Yo creo que, la verdad que, que Dios y la justicia me perdonen, pero estos tipos no sirven para nada. porque más allá de ser una policía no deja de ser una mujer. Y saliste de una mujer pedazo de mugre. Es así. Yo pido perdón, pero me enoja. Seguí, Javi. No, no, la verdad que ver la imagen, la imagen que seguramente ustedes por ahí le pudieron haber hecho algún zoom como para poder mostrar más cerca, porque es una cámara que está lejos, es una cámara no del municipio, es una cámara particular que puede mostrar la imagen, primero cuando pasa el delincuente buscando a quién hacerle daño. Y después, la víctima, claro, y después con la víctima arrastrándola a una cuadra. que la tengo acá a mi izquierda, que la tengo acá a mi izquierda, que intenta ayudar a su hermana pero que claramente no puede. ¿Cómo está Flor? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por haber venido. No, la verdad que bueno, fue un momento horrible porque estábamos las dos, ella estaba de franco, ella vino a mi casa, es viva acá a la vuelta pero nunca, siempre trabaja, entonces vino a tomar unos mates conmigo y bueno, y estábamos ahí, fuimos a comprar, volvimos, tomamos unos mates y me dice, bueno, me voy, me voy a limpiar, me dice, bueno, le digo yo. bueno, siempre la acompaño hasta el portón pero esta vez dije, bueno, la saludé, cuando salió, escucho los gritos y ahí salí corriendo y lo primero que veo es la moto tironeándola a ella y ella pegándole que suelte el celular y bueno, ella tiró los bolsos, llegó a tirar todo y él lo que le quería sacar el celular, le sacó el celular pero ella lo que contó después de que reaccionó todo eso, llegó a contar que el chico viene en la moto y le pregunta sobre Avenida Lama, si conocía la calle y ella le dijo, sí, ¿para qué lado? y ahí él se baja de la moto y ella le dijo, ¿por qué te bajas? y ahí ella hace así para agarrar el arma y se lo había olvidado en mi casa, arriba de la calle, claro, menos mal, y bueno, ahí él se bajó, le agarró el celular, le quiso sacar todo y ella ahí se le prendió, logró sacar, tirar la mochila, todo, pero se le colgó para que no le saque el celular y cuando yo salgo me voy de frente al chico pero él viene y ella aceleró hacia mí, me corrí cuando quiero agarrar, llegó a agarrar la moto pero me lastimé toda la mano te caes al piso, mirá, mirá, tiene la mano raspada la rodilla derecha también, agarré la moto pero aceleró y ahí perdí el ritmo, caí acá y bueno, después cuando corrí hasta allá, hasta la otra esquina ya veo que mi hermana ya en el medio del barro del agua ya estaba desvanecida y después cuando cayó Flor, ¿cómo estás? Lucía te saludo, imagino mucho la desesperación en la que ves a tu hermana en esa situación, vemos las imágenes de vos corriendo para tratar de alcanzarla segundos que deben haber sido eternos, te pregunto eso que empezabas recién a comentar, ¿cómo la encontraste a tu hermana? ¿cómo se encuentra ella ahora? Imagino que con un nivel de estrés altísimo, ¿no? y de mucho miedo Sí, sí, la verdad que ella quedó en estado de shock porque ella cayó al piso y no reaccionaba, ella ahora está bien, está con muchos raspones, pero está bien ahora ella, pero en ese momento ella no reaccionaba, después vinieron los vecinos, también estuvieron todos ayudando, ¿la ambulancia? La ambulancia sí vino, vino rápido también y ahí ella, ahí la trasladaron, pero fue un momento de desesperación porque ella no reaccionaba, ella quedó tirada y quedó inconsciente, quedó inconsciente, quedó inconsciente, ya desde, ya cuando la vi que iba colgada yo no llegaba a agarrarla, al menos que la quería agarrar a ella, no me importaba, se ve en el video chicos, perdón que interrumpa el diálogo aquí, pero se ve pasar la moto y una fracción de segundo después quien corre es Flor que había caído acá porque la moto la embiste, se la lleva, se la lleva como decimos habitualmente en la calle, se la lleva puesta, la atropella a ella, la tira, le raspa la mano, le raspa la rodilla y demás y ella va instintivamente a buscar a su hermana que está casi inconsciente y que la deja salvaje en la esquina, ¿es así? Sí, es así, la verdad que yo corrí porque digo, ella por ahí está desesperada por el arma porque es algo importante para ella, yo no sabía que ella se había olvidado ahí y empecé a correr, pensé que le había robado todo porque las cosas después me la dieron y entonces yo de la desesperación digo, bueno, empiezo a correr atrás de ella porque ella quería salvar sus cosas y después me dicen, veo ya que ella ya iba a desmanicir, le digo, debe soltalo, por favor, no sabía qué hacer y le digo, soltalo ya, pero ella ya iba desvanecida, ya iba inconsciente y ahí cayó, dio un par de vueltas y quedó ahí y ahí la desesperación Ustedes no sé si llegan a apreciar, ahí va Claudio a mostrarles la calle, miren, ahora está todo seco pero ayer con los días de lluvia y demás, ahí a mitad de cuadra chicos, hay pozos, hay pozos, hay barro, hay agua, imagínense, porque se ven las fotos que trascendieron, el cuerpo el cuerpo de tu hermana, todo embarrado, la ropa, flor, todo embarrado, todo pelado, el pantalón, fíjense pasar por ahí a la rastra en moto a una velocidad que uno no se imagina para alguien que va arriba de la moto, sino que va arriba de la moto. Sí, sí, fueron varios golpes que ella tuvo y en la cara también tenía la, cuando yo la vi tenía la cara morada por eso me desesperé porque no sabía que estaba pasando tampoco porque fue tan rápido y no, cuando la vi ahí tirada me desesperé, desesperé, pero gracias a Dios los vestí, la costó a ser rapidísimo. Flor, Nahuel te saluda. Menos mal que se había olvidado el arma en tu casa porque estamos hablando de otra cosa después, ¿eh? Si descubrían que tenía un arma encima, estábamos hablando de otra cosa. A mí me importa cómo está ella hoy. Ella está bien, está todavía shockeada, pero el momento no se olvida más, por favor, ella me pide perdón a mí porque yo salía a correr atrás de ella, ella no sabía cómo estaba yo, pero en ese momento no sabés cómo vas a reaccionar tampoco. Que de hecho, por lo que contás vos, en un primer momento ella quiere sacar el arma y se da cuenta y se da cuenta de que no la tiene encima. Exactamente, sí, ahí ella se dio cuenta que el arma no la tenía encima y yo creí todavía que ella lo tenía o que se la robaron, por eso yo no sabía nada. Y bueno, cuando yo corro atrás de ella digo, bueno, al menos quiero ayudarla a que pueda salvar sus cosas, pero... Que no te la mate arrastrándola, que no la mate arrastrándola, estos animales lo hacen. Claro, eso es lo que yo pensé, por eso después le decía a ella que lo suelte, ya está, las cosas, eso es lo de menos. que lo dice ella y... Flor, claramente ella no te escuchaba cuando vos le gritabas soltalo, soltalo. Ella ya desde acá de que yo corrí ya no me escuchaba ella, ya estaba loca que quería... Quería tirarlo y no podía, no se podía tirar de la moto porque ella le pegaba todo, pero él seguía, le dio, no sé si le dio codazos, la verdad, ni idea. Animales, animales con... Pero la arrastró, la zapatilla quedó toda... No, un desastre. Flor, te mando un beso, Javi, gran, pero gran laburo. En un ratito volvemos con vos, ahora me tengo que...